Hola, hola, muy buenas señores, que tal como traeis, pero me traeis estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien, ya sabéis, el stage of play Hideo Kojima, DC Stranding 2, ya sabéis, comidas de olla, cinemática, luego lo que es el gameplay, a ir con la mochila y otra vez a ir transportando cosas no os creáis que DC Stranding 2 iba a evolucionar en la jugabilidad ni nada de eso, es exactamente igual, el motor gráfico por supuesto es el mismo, pero bueno eso es lo de menos, no hay evolución gráfica, se ve exactamente igual que el DC Stranding 1 en la Playstation 4, no ha habido nada de trabajo en ese sentido, simplemente que va a haber más comidas de olla en lo que son las cinemáticas, punto terminado pero no en plan que sea algo profundo no sé, un Dalí o un Buñuel no, no va a ser precisamente eso va a ser un japonés diciendo voy a copiar cosas del cine pero que estén chulas que estén chulas que molen mucho que molen, esto está chulo pues te lo pongo en eso consiste la fumada japonesa en que la mayoría de ellas no significan absolutamente nada simplemente la han puesto ahí porque les parecía chulo estéticamente y luego cuando quieren decir algo quieren decir algo en la cultura cerradísima japonesa clásica de lo mejor una frase de un dicho de una tal en fin cosas que con nosotros no tienen nada que ver y que no las vamos a comprender ¿de acuerdo? eso es son las fumadas japonesas de todas maneras como digo la inmensa mayoría de ellas no quieren decir absolutamente nada bien pues esto es el anuncio de The Stranding 2 aquí tenemos muchas ahí bueno estéticamente es así con este con este robot perro ladrando esos que están flotando no tiene mucho significado mira, mira todo tiene tanto significado que ¿cuánto significado? bueno, de acuerdo aquí se despierta una especie de féretro mecánico nace este ser que es un poco también reminiscencia de la armadura de Drácula como una especie de homenaje también a la película de Francis Ford Coppola de Drácula luego aquí a un homenaje a tantos por supuesto al director de Mad Max que sale dentro del videojuego el de la guitarra eléctrica el estandarte de lucha de la película hay un niño un bebé que maneja un robot que es también una reminiscencia del capitán comando del videojuego de Capcom la cara de este tío es directamente una mezcla de de un mogollón yo que sé por supuesto Joker ya lo dijimos pero muchos más personajes de acuerdo es continuo es continuo me parece muy bien la actuación incluso es una mezcla entre Tim Curry y Alan Rickman luego esta es Joaquín Sabina que al pobrecillo le están tocando le están tocando las pelotas al pobrecillo Joaquín Sabina muñeco de Joaquín Sabina es que es una cosa tremenda no sé si Hideo Kojima habrá oído en su vida a Joaquín a Joaquín Sabina bueno de acuerdo esto es el Death Stranding 2 ahí tenemos el Death Stranding 2 vale pero 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 luego tenemos la figura de Hideo Kojima Hideo Kojima es como esa chica esa chica esa persona esa persona esa persona Hideo Kojima es esa relación tóxica es esa relación tóxica en la cual te dice sé que te he gustado mucho a que te gusto pues 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 si me compras ese pastelito te dejaré tocarme las fraguitas Coco le compras el pastel Hideo Kojima no 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 te no te deja nada no te deja absolutamente nada y y no solo le has tenido que comprar ese pastel le has tenido que comprar la pastelería entera luego Kojima ya te dice que rico que estaban los pasteles ya tengo una pastelería pero para que sea más grande porque no me compras la panadería entera que hay al lado y te prometo que te daré un besito esa es Kojima esa es Kojima entonces sabiendo Kojima que lo del Death Stranding 2 tiene la misma trascendencia que un pedo mal tirado en mitad del desierto va y se presenta de esta guisa Kojima no ya para hablar del Death Stranding 2 sino para hablar de un videojuego impronunciable bueno no sé si impronunciable pero pone aquí una nueva IP original que se llama Fisint o Faisint o Fisint directamente porque estamos hablando de los Sony que se ponga ya cuatro patas que viene Kojima con el puño no 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 Fisting Fisting no no es Fisting Faisint se llama bueno aquí está hablando otra vez diciendo que que si película que si cine que si música que si cultura que si arte todo lo que tú quieras que fue lo mismo para vender el Death Stranding 1 que decía que iba a tener una jugabilidad totalmente innovadora revolucionaria no estáis preparados acordáis no estáis preparados para lo que va a ser al final esa cosa revolucionaria no se cumplió en el Death Stranding ya se suponía que esa ayuda online para pasarte el juego que realmente funciona mejor en videojuegos como el Elden Ring que en el propio Death Stranding o sea que no revolucionó absolutamente nada no salió bien la idea del Death Stranding porque esa era la idea revolucionaria del Death Stranding que algo que ni se recuerda por aquí nos está hablando y nos está hablando nos está diciendo dame tu dinero dame tu dinero dame tu dinero dame tu dinero quiero vuestro dinero yo decir cosas bonitas a vuestro oído sois gente maravillosa guapos chichos guapos bueno de acuerdo aquí hacen aquí un plano los de Playstation se notan que no tienen absolutamente nada todos ahí grabando en un estudio y aquí hacen esta panorámica todo muy chulo Colombia Pictures Faising o Faising Faising no te cortes Faising Faising y y Kojima te dice todo lo que quieres oír todo y por cierto cuantos paneles solares ¿no? Faising perdón señor Kojima ¿y cómo va a ser esa cosa con el nombre tan feísimo que se llama Faising ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser exactamente? muy sencillo Faising son los sueños de toda tu vida ¿ah sí? ¿y cuáles son esos sueños? Faising lo puede todo Faising el Metal Gear en serio esto va en serio Kojima dice que Faising es el Metal Gear pero sin ser el Metal Gear no tiene absolutamente nada esto por supuesto no existe esto está hecho esto está arreglado esto es un efecto 3D esto no existe en estos momentos Colombia Picture Faising esto no hay nada no existe nada pero por si por si no te había gustado todo el anuncio del Death Stranding 2 y te habías quedado frío porque realmente son comidas de olla en forma de cinemática cuando la jugabilidad es el Death Stranding 1 técnicamente es el Death Stranding 1 todo es la misma mierda del Death Stranding 1 pues dice bueno si te has quedado con ganas si te has quedado con ganas te voy a prometer más cosas pero dame el dinero te voy a prometer esto te voy a prometer lo otro te voy a prometer esto y Sony está jugando con él a eso a ser un trilero ¿dónde está la bolita? ¿dónde está la bolita? ¿dónde está la bolita? vale vamos a hacer unos trileros ok ahora dice Kojima que Faisint es eso el Metal Gear como ya Konami no le deja lo del Metal Gear pues ahora se va a inventar el qué ¿para cuándo? tienes que hacer tienes que terminar el Death Stranding 2 tienes que terminar el videojuego de Xbox que es la verdadera gran producción el Overdust como se llame eso y también va a hacer este Faisint que es lo más extraordinario la gente no está preparada artísticamente en la pera limonera todo lo que tú quieras ¿de verdad Kojima se piensa que todavía tiene el crédito en la comunidad como para aguantarle estas cosas? vamos a ver evidentemente no le van a tirar piedras no me malinterpretéis pero me refiero ¿de verdad cree Kojima que puede vender otra vez la moto tipo Silent Hills PT cuando no había nada detrás de eso no había ninguna idea me refiero estaba esa demo loop pero tras eso no hay ningún videojuego no hay ningún Silent Hill no hay nada no hay nada eso fue la excusa cogerle el dinero a Konami hacerle una demo a Sony para vender la Playstation 4 les salió bien pero de verdad con esto de Faisin tú pretendes hacer lo mismo pero pero algo parecido algo que recuerde reminiscencia del Metal Gear ¿de cuál? ¿del 1? ¿del 2? ¿del 3? ¿de qué? ¿pero qué me estás contando? o sea ¿qué me estás contando Kojima? o sea Kojima es lo que quieres oír ¿qué quieres oír? ¿Metal Gear? no me deja el Metal Gear pero el Metal Gear ¿qué quieres oír? el Metal Gear mira es como si Solid Snake hiciese el amor con Bloodborne Bloodborne mira es como si fuese el Metal Gear sin ser el Metal Gear y el Bloodborne 2 guiño guiño pero sin ser el Bloodborne 2 y entonces hacen el amor y tienen un vástago y sale eso ¡Cucú! ¿a que ya quieres comprarlo? pues no si es que ya sé que es mentira si es que ya te ya te he pillado tu relación tóxica ya sé cuál es tu modo operandi hazlo de prometer 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 siempre dar largas siempre dar largas prometer que como hagas una cosa y la cumplas te voy a dar esta recompensa y luego llega el momento y no hay recompensa no hay nada no hay nada te han engañado me han engañado te han engañado otra vez pase a Kojima eso es lo que hace Kojima una y otra y otra vez esto esta sopla pollez es que no hay fijaos si hay poco que ni siquiera hay un teaser de que se está trabajando en algo no hay nada y te tienen que poner este plano Colombia es pecho y dos tíos hablando y dices ah o sea no tienes absolutamente nada y os habéis presentado con toda vuestra cara dura para decir que hay otra cosa si no os gusta el DC Stranding 2 tranquilos tenemos otra cosa pero como podéis tener tanta jeta que pero de que me estás hablando y para que año para el 2030 para el 2031 para ese año ya la agenda no habrá exterminado a todos no se que pretendéis bueno esta es la idea esta es la idea si no te gusta DC Stranding 2 porque es una fumada infumable nada muy mal muy mal un movimiento demasiado a la desesperada y luego los típicos piperos que quieren creérselo de nuevo dices tú a ver a ver por favor por favor no teníais suficiente con el abandones abandones no tuvisteis suficiente con el abandones abandones en julio todo el mundo reunido ahí como si fuese aquello algo se 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 mean en la cara y vosotros decís bueno mereció la pena me lo he pasado muy bien mientras me hypeaba con el abandones aunque luego no sea nada hijo mío tú lo que has hecho el imbécil no quieres reconocerlo pero has hecho el imbécil te venía bien hacer el imbécil si eres streamer si directamente eres jugador de videojuegos es que eres imbécil profundo porque ni siquiera le ha sacado un rédito económico ni nada de nada eres tonto y punto los streamers pues unos jetas unos caraduras pero ya está eso con el abandones luego que si que si Bloodborne que si ahora hay un rumor de esto que no no Kojima es que nos va a hacer el Silent Hill tal y bueno y ahora te dice Kojima que te va a hacer el Metal Gear de verdad de verdad no ves que te están engañando de verdad no ves que te están vendiendo la moto encima es que no tenían nada no tenían nada y el director de Sony mirando mientras hablaba mirándole nerviosamente miraba a cámara le mira otra vez nerviosamente otra vez le mira nerviosamente le miraba nerviosamente como 500 veces porque todo está totalmente improvisado todo está ¿por qué sé que está improvisado? porque cuando le mira es como diciendo a ver qué es lo que hace a ver qué es lo que se le ha ocurrido a ver qué es lo que hace este tío entonces está aquí hablando y va a estar mirando una, dos vamos otra mirada tres estoy nervioso a ver qué hace esto va a hacer esto buenos días buenas tardes buenas noches hostia que guay tío me vas a enseñar algo ¿tienes algo hecho? sí he colocado unas letras en una fachada pero no es la realidad esto está hecho por 3D Fishing Fishing es lo que os lleva haciendo Kojima desde hace muchos años que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos un enorme abrazo hasta luego hasta luego hasta luego chao hasta luego